Como ya es tradición, los comerciantes en estas festividades navideñas ya están preparados para ofrecer sus artículos alusivos a esta época. Sin embargo, este año hasta la fecha la venta ha disminuido. A pesar de esta disminución, los comerciantes tienen la esperanza que en los próximos días sus productos serán vendidos. Por eso es que se ha mermado la venta, no está igual. Como estrategia para poder tener un mayor movimiento en este rubro, los precios de todos los artículos han disminuido considerablemente con respecto al año pasado. Pero ahí vamos, nosotros como comerciantes siempre estamos optimistas a tener los mismos artículos que siempre hemos tenido. Y esperando también el consumidor que le damos precios, porque las luces tenemos a tres, las damos dos por cinco. Y tenemos de a diez, las damos hasta en ocho. Bueno, que nunca se había dado así, pero a modo que también hay que considerar la situación como estamos y ganar poquito, pero vamos a ir caminando. O sea que ha disminuido los precios. Sí, sí, seguro. Ha disminuido, porque el año pasado se pedía doce, se daban a diez y ahora se dan hasta ocho. Entre los productos más vendidos, según una de las comerciantes, son los arbolitos navideños. Tenemos de dos dólares, tres dólares, cinco, hay de todo precio. Por ejemplo, los árboles más grandes. Este a cinco cuesta treinta y cinco. Este a este día diez, hay de a cinco dólares. Este a este día quince, este le cuesta cuarenta y cinco. Este es día veinticinco, hay de todo precio. El periodo donde hay más ventas de estos productos es entre el siete y quince de este mes, por lo que los comerciantes esperan mayor número de clientes. Está bastante calmado. Se espera que a veces del siete, del siete de diciembre al quince siempre se vende un poquito más. Han bajado, han bajado los precios. Por ejemplo, la luz LED de 100 focos, nosotros el año pasado la estuvimos dando a cinco dólares. Ahora está a tres dólares, son dos dólares menos e igual a la de doscientos. La de doscientos focos le está costando cinco dólares y el año pasado estuvo a ocho. Porque como le digo, en esto se invierte bastante dinero y en lugar de quedarse con las cosas es mejor vender como... Uno de los compradores de lucecitas dijo que es importante continuar con esta tradición e inculcarla a los más pequeños. Acuérdense que son tradiciones y las tradiciones pues ahí están y si nosotros no cubrimos esa tradición, lo vamos a dejar abajo. No, esto no hay que dejar, hay que subirlo, dejemos de ganas, les digo. No, pero ahorita vamos a comprar unos gallardetes de colores para que brillen. Las navidades, eso es lo que llaman, que brillen. Y de esta forma los comerciantes de San Francisco Gotera esperan que las ventas puedan aumentar en los próximos días para así poder recuperar lo invertido. Con imágenes de Enrique Hernández, edición Dorear Guetta, Lisset García, Noticiero Telemas.